Hola Hitor, encantada de que estés aquí, me gustaría que compartieses con todos nosotros tu historia, tuve la suerte de conocerte hace unos meses en la universidad mientras estabas impartiendo un curso de experto en competencias sociolaborales y conocí tu historia de superación que me dejó muy impactada y es la que quiero que hoy nos cuentes un poco más en detalle. Sé que hubo un antes y un después, pero vamos a empezar primero desde tu infancia. Me gustaría que nos contases cómo eras tú de pequeño. Pues yo en cuestión cuando era pequeño era un chico muy vivo, muy sonriente, siempre estaba jugando, siempre deseaba, quiero jugar, quiero jugar, pero es que yo siempre lo que buscaba era la diversión, porque siendo un niño pequeño, pues ¿qué más voy a buscar? La diversión, el poder comer, el poder vivir día a día. Y luego también dio el paso de que en el colegio, pues con el tema de los cinco años, hasta los once años, sufrí acoso escolar. Y en cuestión, pues uno de mis grandes ejemplos, los que me marcaron de verdad fueron que en algunas ocasiones, en los descansos, en el recreo, me pegaban entre tres o siete personas. En algunos casos, porque esos tres, pues los que buscaban eran diversión en mí, se aprovechaban de mí y abusaban de mí. Y cada vez que he llegado a casa, pues llegaba una vez, o sea, tres veces a la semana, las gafas rotas, me decían luego que mis padres, que luego yo, ¿por qué no me defiendo? ¿Qué les hago? Y yo los que buscaban eran diversión y aprovecharse de mí. Y además de este acoso que sufrías en el colegio, ¿qué te sucedió a los once años? Pues a los once años, por un motivo de pena, estuve en una zona, en una cancha pública, jugando al fútbol, me despedí de mi amigo, pegué una patada al balón, el balón rebotó en la alambrada, cogí la pelota y se me cayó la cruceta del palo de la portería en la cabeza. Estuve trece días en coma, los médicos decían de que no se fiaban de que yo podía volver a la vida. La única que estaba ahí pensando era mi madre, ¿vale? De que yo en ese momento, cuando volví a la vida era un milagro, pero es que yo antes no tenía discapacidad. Yo nací sin discapacidad y me intenté recuperar tras el accidente. Intentar volver a tener como era antes, pero algunos fallos en mi proceso en mi proceso como persona, pues por el accidente, pues me afectó. Tuve en ocasión lagunas mentales, se me olvidan las cosas fácilmente, pero intento recordarles algunas veces con apuntes, con recordatorios con el móvil, pero bueno, en alguna ocasión, pues cosas que tomo metida a la cabeza no se me escapa, pues sí es muy importante. Y aún así, ¿continuaste tus estudios? Sí, continuo mis estudios en el colegio, pero no en el colegio, en las instalaciones, sino con una profesora particular, traída por la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso fue un regalo porque la profesora era muy buena, le acogí mucho cariño y era muy profesional. ¿Y fuisteis al instituto también? Sí, y ya con el tema del instituto, es como si fuera la segunda parte del acoso y el bullying hacia mi persona, de que no me pegaban tanto como en el colegio, de ahí lo que hacían era burlarse más psicológicamente, utilizar más la palabra para molestar y de que yo rebotara. O sea, cambió el acoso de físico a psicológico. Sí. A pesar de todo ello, seguisteis luchando, seguisteis con tus estudios. Claro. ¿Qué estudiaste después del instituto? Estuve haciendo un grado inicial de electricidad en instalaciones, montaje eléctrico de edificios y estuve feliz allí. Sufrí también como pequeño bullying pero no era casi nada, solo eran palabras y pequeños empujones, nada en general. Siempre estaba aislado en los recreos porque tenía dos patios y tenía como mesas de futbolín. Pues yo me divertía con eso. Y yo pues bueno, con los que me juntaba, pues me he juntado con algunos. Yo era una persona libre ahí en ese momento. Y yo pues bueno, ahí estaba más tranquilo y más relajado sin sufrir tanto acoso. ¿Cómo te sientes ahora? Pues ahora me siento con mucha alegría en ser una persona como soy ahora, de provecho. Y creo que día a día pues me voy superando. Voy aportando a la comunidad más cosas, más sonrisas y teniendo esa oportunidad de horas así que siempre quiero. Quiero formar un buen futuro hacia mi persona. ¿Qué edad tienes? Veinticuatro años. ¿Y qué planes tienes de futuro? ¿Qué objetivos que te gustaría hacer ahora? Pues ahora lo que estoy intentando buscar es intentar buscar un trabajo, un empleo que me llene como persona. La recepción o administración o con el tema de atención al cliente. Me gusta mucho la atención con el cliente. Me llena como persona. Y bueno, en cuestión con ello pues me gustaría mucho que una empresa de esos tipos me llamara. ¿Te gustaría poder ayudar a otras personas con tu experiencia también, con tu vivencia? Sí. ¿Crees que puedes hacerlo? Yo en cuestión, como soy como persona, creo que me viene muy bien ayudar a otras personas porque explicarían y verían lo que yo he podido vivir como ellos ahora lo están viviendo. Es una experiencia para recordar pero también para hacer que los demás abran los ojos. De que la vida no está escrito de colorines. De que la vida puede ser color oscuro pero tú das el mismo color a la vida para que esa pequeña luz se vuelva enorme. O sea, que podrías ayudar tanto a los acosados, a los acosaderes como a los testigos, ¿no? Sí. A verlo de alguna u otra manera, ¿no? Sí. Y poder ver y empatizar entre ellos. Sí. En este caso, bueno, desde Brave Up te abrimos las puertas para que puedas colaborar con nosotros. Contar tu experiencia en primera persona en los colegios y organizaciones porque creo que sí que puedes ayudar a muchas personas con tu historia. Gente que se puede ver muy reflejada en tu vivencia y que puedan superar todos esos obstáculos que has superado tú hasta el día de hoy. Claro. Con lo cual te doy la enhorabuena y te doy las gracias por estar hoy aquí y permitirnos esta entrevista. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad e intentar que las demás personas puedan abrir sus ojos para intentar aclimatarse a un mundo nuevo. Muchas gracias. A ti, Aitor. Gracias. 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 Gracias.